Lo que pensamos abordar es la coyuntura actual, el nuevo escenario político e incluso también económico latinoamericano en el contexto del mandato también de la nueva administración estadounidense que introduce cambios y también que plantea desafíos a la región, no solo a los pueblos sino también a los gobiernos ya que trae un nuevo enfoque en términos de política comercial, política migratoria con una incidencia directa en la situación de determinados sectores poblacionales para la región latinoamericana. Justamente, ¿cuáles son algunas de esas consecuencias que se advierten? Bueno, solo el hecho que se plantee la repatriación de los migrantes y la repatriación de los puestos de empleo de algunos países latinoamericanos, como por ejemplo en el caso de México, esto puede traer una consecuencia muy clara de reducción de las inversiones en el caso de México y la repatriación de los migrantes. Si no hay una situación de crecimiento en la región, como es lo que se avizora, va a traer un crecimiento de la conflictividad social, dado que estos son migrantes que regresan, que están ilegales, pero que se fueron de estos países porque no habían encontrado también una salida y entonces esta situación lo que va es a poner más presión ya en una olla que está reverberando, por tanto es una situación muy compleja, aparte de esto, muchos de los fondos que estaban destinados a determinadas llamadas iniciativas de desarrollo, por ejemplo para Centroamérica, como era la iniciativa para la prosperidad del Triángulo Norte, se plantea, al menos hay algunos indicios de que esos fondos que se utilizaban para la creación de algunas infraestructuras y otros renglones que ahora se van a utilizar para la repatriación de los migrantes, es decir, que también se les van a quitar fondos de algún financiamiento que llegaba para algunas cosas en la región centroamericana.